Música Dos curiquingues machos al medio ambiente hicimos prácticamente la entrega de este bello animal a la reserva ecológica del ángel Es una sensación bastante importante y creo que el mensaje a la ciudadanía es no tener animales salvajes como mascotas Participar de la liberación de estas dos especies emblemáticas del páramo Especies que en algún momento fueron rescatadas aquí mismo en la provincia Y hoy ya en un año de rehabilitación van a ser reinsertadas y liberadas en su hábitat natural Se la recuperó pero ellas llegaron en mal estado Esto quiere decir que estaban sin plumaje Estaban cortadas las plumas primarias de sus alas, de su cola Entonces así en ese estado no podían ser reintroducidas Después de un largo y tedioso tratamiento Nuevamente ellas ya tienen su pluma No cambiaron enseguida máximo Estas aves cambian con una buena alimentación a los 4 o 5 meses exagerados Pero porque se los tenían en cautiverio ellos estaban estresados Entonces se tocó hacer otro tipo de tratamiento para nuevamente que ellos cambien su plumaje Estén bien y nuevamente sean reintroducidos Al principio en la liberación vamos a observar a un curiquingue macho adulto Que es de color negro con blanco en parte de sus patas Él es un adulto Él también ya ingresó al parque cóndor adulto Esto quiere decir que él ya tiene más de unos 5 años de vida Después vamos a liberar a otro macho juvenil Este es de color pardo Cuidar el páramo que nos tienen prestado nuestros hijos Para que ellos al futuro lo encuentren al páramo intangible, intacto, tranquilito Sin ningún impacto ambiental